Chico y Colis y el Quieras, vamos a bailar la carta esta noche Orales, Orales Paco Alonso y todos los Latin Boys Todos los niños malos Bailando, rey en el sabor Todos los Arturos Llegó la víctima Son Candela, mi hija La Jessy, su amor, linda a Avis Miseriosa desde los Reyes Mangueti a Ferchendo Una carta me dejaste Un orgullo y un placer Maldito a ser Niños malos Izucas Lales Luque Casillas Maldito Risa Todos los niños malos Chavo banda que bailes Barrio Loco, Los Capul Pero a pesar de todo De mi vida De mi vida Todos los Latin Boys Panamazo, licenciado San Gocet y Acaico Puro Fantasma De mi vida De mi vida Toda la grana de actriz Y de mi vida Guitarrita Brimo en el agua Son a tu zinc Calvario Todos los niños malos Es un orgullo mexicano Malditos niños malos Y suca clara El hombre y suca casilla Juanito Riza Niños malos La hermosa Arturo del sabor Y pieles del sabor Guitarrita Mi compadre Tus fieles seguidores De lucha en la guerra Machi, Chiru, Jimi, Pelusa, Bote, Bota Inseparables, Taizo Sanicido, Publicidad, Desgaste Los changos, Yes César, Suamora, Lita, Abre ¡Ay, bien! Todos los chapulos y gran familia mexicana Nada más no se empuje, licenciado Vamos a los violinos Dinastía Martínez Toda la banda de Don Anciller El chavo van a presentar Venganos, quiero verte bailar, licenciado ¿Cómo se llama? La mamosa en carta Se baila brincando y jalando Si no malo, papi, papi, guayle Quizá negacía lecho, chorros El osito y el fruto presenté Un pedazo de papel Somos y seremos en la timbón Si nos representaremos Mi madrecina ya le sienta Miracia Martínez Un pedazo de papel Don Anciller De Oliva en Dasma Que te volvere a ver Que no chance, licenciado Que sabor Latin Boys Y niños malos de Alcalco Vago Lemi Kimia y Wey El centro no venía Guacha, Chilango y Jorge Los reyes La Nechicolpa Todos los miseriosos Chaparro, Tranquilo Lare Garina, su princesa Naomi Quiromi Niños malos Y suga De Manamoro Gran familia mexicana Que te va Primo de la Tresa En Guernagui Marnalco Mi vida Chola, Lechonga, Van Parca, Pitufo, Sonrisa Virgen de Guadalupe Tú que estás en las alturas Una quinta Y da mis chicos La pedacita El papel Perenille La merecía Iberito Que te volvería a ver El burro Ya me dejaste Un pedazo de papel Decirlo que hay un enano Una flor en la mano La merecía Que te volvería a ver En cada perra Lo decía Marlet No sabes lo mucho que te amo Sonrisa Pitufo, Chachihuapa New York México, Mauri, Chabelote Garita, Rebe, Gordo Funky, Lalo Pagos, Dani, Tacho Damos, Pagos, 7, PMR Una cosa me decías Nunca te volvería a ver Una cosa me dejaste A la gana Es el amor Correpa A ver Axomba Pirata Pero Pero quiero saludar a mi compadre